Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen online, en una charla cafetera más sobre lo que se dice del 2013. Y está con nosotros el candidato ciudadano del Partido de la Revolución Democrática, Julio Saldaña, quien viene a charlar un poco con nosotros para conocer más a fondo lo que es esa persona, Julio Saldaña. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, María José. Gracias por la invitación aquí a las charlas del café. Yo contento y sobre todo cuando se quiere saber más de la persona que del político. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues aquí, ¿cómo llega Julio Saldaña a la política? Pero antes, ¿qué estudió él? ¿De dónde viene su familia? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta a Julio Saldaña? Bueno, lo que a mí me gusta, desde luego, es lo que estoy buscando hoy en día. Pero ¿de dónde vengo? Vengo de una familia de 14 hermanos, una familia numerosa, María José. A veces, en son de broma, decimos una familia acomodada, muy acomodada porque uno así, bien acomodados en una sola casa. Somos huérfanos, en el caso mío, a los 10 años de papá, una mujer que fue padre y madre a la vez, una mujer que nos inculcó siempre los valores y siempre nos dejó muy claro que la sociedad es tan fuerte como la familia puede encauzar a los hijos. De ahí vengo. Nací en una comunidad rural de Veracruz. Estoy registrado Veracruz. Aquí nací, aquí crecí, aquí me desarrollé. Aquí hoy en día tengo a mi esposa Silvia, a mis dos hijas Karen y Kay. Karen no demorando cumple 15 años y mi hija Kay no demorando cumple 4 años. Como tú verás, son dos hijas únicas por la edad, por los años que se llevan. Son dos hijas únicas. De ahí venimos de una familia que nos enseñaron los valores, los principios. Ver una mujer, Rafaela Morán Gómez, así se llamaba mi mamá. Cómo nos ayudó, nos protegió. Siempre ella quiso lo mejor para nosotros. Y mi padre pues dejó algunos, alguna propiedad muy chiquita. Era del campo. Tú entenderás que dejó muy poquito. Pero mi madre le puso todo el corazón, todo el alma. Como son ustedes. Son ustedes las mujeres que siempre ponen sobre todo el interés a sacar adelante a los hijos. Y así crecimos en una familia de mucha armonía, mucha cordialidad, una familia que hasta la fecha somos muy unidas, una familia que conservamos los valores como la unidad, el amor. Convivimos entre nosotros. Esa es una parte de mi vida. De ahí vengo, María José. Ok. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad ya hace algunos años platicar acerca de lo que tuvo que enfrentarse Julio Saldaña para poder lograr un título, para poder estudiar. Fue a base de mucho sacrificio y finalmente tuvo la licenciatura. Fue de muchos esfuerzos. Hice mi primaria ahí mismo en mi comunidad Paso San Juan, municipio de Veracruz. Hice la secundaria en la escuela Abel C. Rodríguez, municipio de Paso de Ovejas. Hice la prepa en Paso de Ovejas. Posteriormente estudié en la ciudad de Jalapa, el PROPE. Luego trunqué mi carrera en el tercer semestre de la Universidad Veracruzano. Y posteriormente logré terminar mi carrera. Hoy tengo mi cédula profesional, mi licenciatura en Derecho. Y aquí estamos trabajando siempre creyendo que cuando se quiere se puede. Siempre creyendo que uno debe tener una mentalidad positiva, una mentalidad progresista y una mentalidad que no nos detengan a veces las barreras que encontramos enfrente. Todos tenemos barreras. Mi madre las tuvo pero las superó. Un servidor las ha tenido pero las hemos superado, las hemos mejorado. Mira, hoy una vez más estoy en una contienda electoral política buscando mi sueño, buscando lo que yo quiero lograr y lo que los veracruzanos desean. Un hombre cercano a la gente, un hombre que conozca los problemas pero sepa de soluciones. Yo estudié y nunca he negado mi raíz. Soy del origen rural, a mucho orgullo. Eso me ha gustado, son de las cosas que me gustan reconocer de dónde soy. Y además me hace muy orgulloso. Ah, claro. No negarme. En Veracruz, yo diría que el 90% de la familia pues viene de alguna zona rural por su padre, su madre. ¿Algún origen tiene? En el caso mío los tengo. Nunca los he negado. Además me siento muy orgulloso. Ya van algunos días de la campaña, las demandas de la ciudadanía son diversas, pero también existe algo, una apatía de la gente a participar. No tan solo como funcionarios de casilla, eso ya lo podemos dejar aparte, pero sí al acudir a las urnas. En los últimos años se ha luchado mucho contra el enemigo en las elecciones, el abstencionismo. ¿Cómo hacer para que la gente crea nuevamente en los políticos? Retomar sus inquietudes como lo he hecho. Escuché por muchos años y las sigo escuchando a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos y a los que tienen capacidad diferente. Hay que escucharlos, porque si ellos se sienten incluidos en una plataforma política, como es el caso mío, que los traemos con los compromisos, ellos mismos nos van a ayudar a ganar, porque van a salir a las urnas. Hay un fenómeno muy natural, ya no creen en nadie y aún ganando la votación pierden la elección. Eso ya no le gusta a la gente. Dicen, ¿para qué voto? Sí, mi voto no es respetado. Sin embargo, en mi transitar por toda la campaña que ya llevamos, llevamos muchos kilómetros ya recorridos, en este día 17 del mes de junio, pues andamos alrededor de los 220 kilómetros ya caminados. Andamos alrededor de, pues ya vamos con el segundo par de zapatos, ya renovados. Andamos ya con la mano muy a diestra, saludando a las señoras, a los señores. Esa es la clave, que las señoras sepan que Julio Saldaña Morán ya las contempló en lo que ellas expresaron. Vamos a darle a la mujer que es padre y madre a la vez, un apoyo económico para toda aquella mujer que quiera tener el compromiso de cuidar a su hijo de que no falte a clases. Y número dos, que se quiera capacitar para que sea una mujer que pueda autoemplearse, una mujer que aprenda un oficio, una mujer que pueda ser mejor a través de la capacitación que se le va a dar como gobierno municipal y desde luego asistiendo a los lugares de capacitaciones que ya existen. Le vamos a dar un apoyo económico de 500 pesos a cada mujer de manera mensual. Veracruz tiene más de 50 mil mujeres que son padre y madre a la vez. Es un dato muy importante. Es un dato relevante que no debemos ni podemos cerrar los ojos a una realidad. Y la realidad es que Julio Saldaña Morán ha retomado esa inquietud de ellas y la hemos plasmado en un compromiso. Un compromiso que se va a hacer realidad. ¿Qué otros compromisos podría tener Julio Saldaña con la ciudadanía en ese transcurrido? Voy para allá. Eso no se trata de un programa en base de ocurrencias. O sea, regalar dinero por regalar dinero. Ni es una loquera. Está fundamentado lo que las mujeres me han pedido. Me dicen en la calle y en las avenidas, en las colonias. Julio, no aguantamos cuatro años más así. Ayúdennos. Necesitamos un hombre como autoridad municipal que entiende y nos conozca. De ahí nace la propuesta para que se apoye a la mujer, se capacite. No es regalar el dinero. Es darle para su apoyo. ¿Qué mujeres van a ser las beneficiadas? Aquellas que puedan pasar el filtro. Aquellas que no estén inscritas en ningún otro programa social. Aquellas mujeres que lo van a recibir son aquellas mujeres que no tienen ningún otro programa de seguridad social. Bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que Julio Saldaña Morán quisiera decirle a la ciudadanía para que asista este 7 de julio a votar, a ejercer su voto como ciudadano? Que vean en Julio Saldaña Morán un hombre cercano, un hombre que ha estado muchos años cerca a la colonia, al fraccionamiento, al Infonavit. Un hombre que convive con todos los sectores que ya mencioné. Un hombre que se ha comprometido contigo a que hagamos el programa de los 100 días donde va a haber cero bache y Veracruz va a estar iluminado al 100%. Un hombre que hizo el compromiso desde el 2 de mayo, jueves 2 de mayo, que el primer acto que vamos a hacer de gobierno es pedirle al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que la policía, la marina y el ejército sigan en las calles de Veracruz. Eso es un caso que nos ha pedido mucho los ciudadanos. Que la marina siga en la calle es un compromiso que ya asumí con los ciudadanos y es el primer acto que vamos a hacer como gobierno municipal. Y la otra parte, la gente quiere empleo, la gente quiere y demanda más empleo. ¿Quién genera los empleos? Los empresarios. ¿Quién genera empleo? Las inversiones que hacen los grandes empresarios. ¿Qué genera empleo? Pues la ampliación del puerto de Veracruz, más empleo. Y en ese sentido voy a crear las condiciones para dar las oportunidades a los inversionistas que vengan a invertir a Veracruz. En esa confianza veracruzano y veracruzana vamos a generar el empleo. Más empleo, mejor seguridad. Si me permite, no lo olvides, el cambio lo hacemos todos. No me olvides, el 7 de julio es de julio. Ahí está. Bueno, pues es un gusto haberlo invitado este día aquí y que haya aceptado el estar con nosotros platicando un poco de Julio Sardaña Morán, la persona que está buscando alcanzar un sueño, ya no los dijo. Pues, a ver, le deseamos suerte para este próximo 7 de julio. Y nosotros nos despedimos de esta charla de café, lo que se dice, del 2013. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.